Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en la clase de Rúnico y vamos a jugar un mazo de Manaria con bastante carga mágica Y con sobre todo la nueva carta Isabel Maga Estudiosa Costa 3-3-3, asorción combatiente de clase Rúnico Si es la primera vez que aplica asorción a esta carta durante una partida que es la fusión de hechizos Si es una de las perpicancias, es la tercera brujería Y con la evolución nos da una mano el destino y una carga mágica todo y recupero un problema Estas son las cartas, ¿vale? Esta carta fusión de hechizos es buenísima Yo creo que es la mejor de todas Flicio de daño X con media de enemigo al azar X igual a número de hechizos diferentes entre sí Si es un área, increíble Si es cierto más, además nos da un hechizo definitivo que está muy muy bien Y nos puede servir para rematar la partida junto a Neogrea Pero lo otro es increíble Porque pensáis que por uno podéis llegar a limpiar una mesa entera Y si ya se cae el hechizo, perfecto Si estáis forzados a tirar la fusión de hechizos porque el rival lo ha llenado la mesa Hacedlo, ¿eh? Aunque no cargáis el otro hechizo Porque esa supervivencia que os va a dar seguramente os ayuda a ganar la partida Y si podéis traerlo con hechizo definitivo, pues mejor Luego, pues perpicacia ya todos lo conocemos Brujería Carmesí está rotísima por un otro daño donde quedamos Y la mano del destino, que puede llegar a robar dos cartas por cero Sí, la Isabel es increíble Se está jugando también en carga mágica, ¿vale? Lo que pasa es que como no está todavía la versión de carga mágica bien probada Digo, bueno, pues vamos a traer el de Manaria Que este es básicamente el mazo en Manaria anterior que el de Isabel Cumple muy bien su función porque sigue teniendo bastantes combatientes Tenemos este para comer, tenemos esto para comer Una run incluso Una grea que nos sobre Ardida mágica, bastantes cositas Así que no me enrolo más Vamos a jugar este mazo en Manaria Que nunca he sabido cómo se juega Yo simplemente gano porque me pierdo Es decir, realmente con este mazo en ganas porque no pierdes Si no, si no pierdes Maravilloso Y nada, vamos a darle cañita y a ver qué tal Vale, con tra... Uh, otro run único No, no Mirror Pasa el spellbus Lo que tengo que ahora es que ya vais a ver Vale, ruptura nos ayuda Me queda ruptura Eh, la bruja No, la ruptura Vamos a buscar a Isabel Vamos a buscar A Negrea Ya tienes a Isabel que va a negrear Que buenillo Bueno, paso Vamos a robar Siguiente turno seguramente robaremos de nuevo Y no se No se, no se, no se, no se Vale Es la descarga mágica Vale Porque lleva 12 Supongo que Esto va a ser mucho más barato Si no, vamos a comer runny Bueno, puedo robar Si, si Vale, mira No me voy a dar runny Titi, titi Hay que intentar comer con Isabel Todo lo que podamos No se como vamos a ganar esta partida Supongo, bueno Tengo varias formas Runny quizá no Forma Ah, esto me gustaría Porque me da la brujería carmesí Y con la otra A ver, vamos a dar bien Perfecto Si, vamos a ver Con esta me como Exactamente Con esta me como La runny Y con No, es que quiero la brujería carmesí Entonces, ya está Pasamos Claro, es que quiero comerme Algo más A ver Vamos a ver Tres hechizos Ruptura Esta me llama la cara Esto cuanto destruía Coste, no Coste 2 Así que no destruye eso Vale Ahora Con esto nos comemos La ardillita Con esta Nos comemos Esta Vale Supongo que voy a limpiar con esto Así que lo primero que vamos a Vamos a Creo que me gusta más Me gusta mucho, mucho más Tiramos esto aquí Vale Y yo creo que sí Que le perdamos con este bicho ¿Cómo vamos a ver Hechizos diferentes 5 de 7 6 Si, si tiro Si tiro incluso Una de estas El daño que me ha hecho Yo ya me lo curaré Eventualmente Así que no estoy preocupado Con esto también me puedo curar Y bueno Esto ya puede llegar a hacer 9 Esto puede llegar a hacer 3 El daño yo me lo voy a guardar Vale Yo no voy a ser como él Voy a intentar guardarme el daño Para matarlo de OTK Si lo tengo que tirar Lo tiro Pero tirar por tirar No doy una puntería Me daría una perpetuación No tengo muchas cosas que hacer La verdad ¿Tú cuánto hace ahora? 6 ¿Puedo comer esto? Sí, yo creo que sí No tengo nada Que diga un puff Vale No tengo que tirar nada Porque se va a morir No, voy a robar Dar con una nota a Isabel No tiene mucho sentido O sí Tiene sentido No tiene sentido Nos faltan hechizos Diferentes Esto ya lo he tirado Y este cuenta ¿Cómo lo hacemos? Clonarnos a Isabel Es que no lo veo Ahora sí Comida Comida Ya sí Sé que nos falta Ahora podríamos tirar Vale Quizá me tendría que guardar eso Eso es matar a cualquier cosa Bueno Tengo esto, tengo copiaria Tengo esto también Quizá si es excesivo tirar el Dawn Eso te me ha dejado Eso es un exceso Ahora vemos algo más Necesito solo tirar un exceso más Vale, va a generar ese ya Vale, voy a tener que tirar esto Sí, tengo que tirar un exceso ahora Vale, a mí sin mágico me sirve Vale, esto ya está Así que tiramos esto Tiramos esto Esto hay que activarlo Porque ya no lo tengo Esto lo activamos Robamos Y uno conmato los dos Vale, si él me tira un hechizo adaptor Yo Pues le tiro otro en mi culo Así que no tengo prisa Eso puede tirar un poco Vale 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 Vale, ¿cómo limpiamos esto? Esto supongo que sí ¿No? Esto Tengo la Evo Esto pegaría de cuánto? De 8 Esto lo limpia Y recupero a la papá Es como para tirar el hechizo Sí, está bien Porque esto quita cuánto me ha dado Esto es suficiente ¿Qué hacemos? ¿Te vamos por picacia? ¿O qué? ¿Te vamos por picacia? Supongo ¿No? Vale Vale Ahora esto Claro, es que esto Esto al no ser ANE Depende de mesa ¿No? Pero Puedo Y seis Bueno, si no bajas mucha mesa Está bien El problema es que Me baje El diose ¿No? Es por orden de entrada ¿No? Ah, que más ANE Pues será buenísimo Bueno, tiramos esto Que algo hará Algo mato No mucho Bueno, tengo Sí Tengo Tengo un área detrás No está mala entonces Simplemente tiramos esto Tiramos Runey está cargada No puede no ser la carga mágica Funciona No, no Tres Creo que me mata Bueno, estas dos se mueren Me pega de siete Vale Y me voy a morir Vale Tengo otro Pero se Si le queda Me mata Si le queda el otro me mata El ha jugado a Tracer A ver A los dos Si no Creo que ha jugado Creo que se mueren Son siete y seis Trece Bueno, no Que son Tres sónicos Dos sónicos Son tres Son Seis, siete Trece Por ahora Le faltan dos daños Con eso ya no le mato yo Que hay problema Un misil mágico Me sirve Te voy a tirar esto Cinco Que no llego No llego Que por uno Robamos Y que me quedo Un misil mágico Vamos Es la única esperanza Que tengo Y ya está No, me falta uno De carga mágica Es ahí Perdemos Perdemos Pues nada Bien jugado Que mala pata Bueno Esta es la típica Partida que hemos perdido Por no tener el hechizo De ane Habéis dado cuenta Esto es mala suerte Simplemente hemos tenido El hechizo de Grea Le han puesto todo el rato Mesa Porque su mazo Llena bastante mesa Si una de esas Grea Hubiese un ane Hubiese emocionado letal Segurísimo Pero bueno No está mal Como primera partida No juego el mazo Muy bien Así que Supongo que está bien Vamos a ir a otra Creo que ha jugado mal Yo creo que ha jugado mal El mazo Por falta de experiencia Aún así Si no ha faltado A robar una ane Eh Otra cosa Ahí está Esto me gusta Eso sí Hemos robado Las tres abel En ese sentido Si no No hubiese tocado Justamente un mirror Que tiene el mismo hechizo Y se cura Y además La versión de dioses Que va sacando Bichos gratis El mismo dioses Que me hace Conte la Grea Etcétera Etcétera Interesante Bueno Vamos a jugar la ardilla Aquí tenemos una Grea Yo supongo que podemos jugar A la ardilla El mazo Para seguir llenando mesa Grea también Tiene bien Robar y salir pronto También tiene bien Como habéis visto Tener varios hechizos De Grea Que dioses que Como ha puesto tanta mesa Quizás debería haber tirado Algún turno hechizo De Grea Nada Yo creo que está bien Yo se lo podía haber matado Lo que tiene Es que no puede ser destruido Casi Hay que fijar También hay que haber hecho algo así Ahora vamos a tirar Misión mágico No quiero tragar daño Gracias Y esto Vale, vale Pues nada Tenemos una Grea Nosotros no hay que saber Pero tenemos una Grea Así que vamos a conformarnos Con eso Estamos contra Atajetes Buen turno para él Sobra aquí matarlo Oh Ana y Grea Eso ya es bueno ¿Qué hacemos? Seguimos robando ¿No? Oh, doble Ana Esta partida No nos estamos robando Isabel Aquí Puede que no sea Necesaria Grea está muy bien Podemos hacer Grea Evo Una Anne Incluso Serían 26 22 Y luego El conjuro Este con la Anne Sí, aquí Aquí me voy a intentar Ir con Anne y Grea Ahí Aquí me limpiará bastante Podemos jugar directamente A la Easter Pero me parece muy lento Creo que mejor es Grea Grea es estrellarla Eso ya me baja bastante el mazo Y misil mágico O no sé Cultura incluso Me quedo con 22 Algo Puedo tirar esto Para que sí Tire algo Ya me quedo Depende de lo que me baje Si me baja algo muy chiquito Como nada Sí que me interesa No baja nada Simplemente aprovecho La voluntad Esa Bueno, una 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 Su destino es morir Ok Bueno, vamos a hacer misil aquí Es que todo quiero colar a Anne Esto aquí Y así desde turno juego Anne y me la clono Y luego otra vez Anne y me la clono y ya con eso deberíamos ganarle bueno crea anime y me clono alguna de las dos también es bueno se queda mejor en curva anime la clono él tampoco baja mucha mesa pero si hago eso si dejo mejor mesa total da igual lo que me clone al city puedo tirar esto tanto atajo lleva él que es importante ya me puede matar si, ya hay que jugar al estado los turnos quizás si por eso es muy interesante todas las gane son uno más defensivo clonar mi anime voy a hacer esto aquí es que esto es tan tentador ¿verdad? saca un bichaco la evolución pero es que voy a evolucionar la gane creo que voy a lo sencillo si vamos a matarle esto tirar esto y curarnos y curarnos ¿no? incluso más un hechizo a ver con la gane no debería aguantarle todo el rato es lo que pasa es que si tiene el combo perfecto si puede matarme el guardia mientras me mata un buen turno 8 puede ser aleister ane aquí podemos meter ane y un hechizo de ane ya para empezar a hacerle daño o la ignición que pega 6 eso lo podemos hacer meter ane ignición no está mal y el tiene que limpiar aquí a la easterane me gusta el 8 y el 9 ya lo matamos y el 10 no, no, no bajé nada claro piripi no 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 voy a dar a casa lo que he dicho aunque sea para limpiar exactamente vamos a tener que tirar la ignición y ahora metemos cositas 10 10 10 si ha hecho eso es porque está muy desesperado ahí el problema es que necesito bichos y no tengo bichitos para acabar la partida tengo que empezar a meterle daño vamos a jugar esto el problema es lo que he dicho juego aquí a Ane a ver, ¿él cuánto hace? él me hace 14 él me hace 14 necesitaría doble, a ver, me puede matar si no pongo el guardia pero yo como le mato a la vuelta tirando una grea me mato la grea es que no le hago daño si no vamos a hacerlo así también tengo que limpiarme los bichos es lo que quiero decir creo que esto es lo mejor si baja bichos le mato y no bajan bichos este es un problema a ver si le mato no juego grea ignición, ignición si vas a bichos pues ya con estallido y si no perdas wow que partido más veis lo que es un mazo que es más fácil que pierdas tu no porque en otras partidas los bichitos baratos te puedes tirar el hechizo de Dani pero es justamente en esta no pero bueno hemos podido ganar con grea en esta partida no hemos visto Isabel ha sido más manaria clásico y vamos a echar pues yo creo que ya está han sido dos partidas, pero han sido largas si, las vamos a dejar aquí las vamos a dejar aquí, normalmente son tres partidas pero como han sido tan largas yo creo que se ha visto bastante bien el mazo pues espero que les haya gustado el vídeo si ha gustado ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestros caminos viajeros nos vemos, adiós